El torero palentino Marcos de Celis cuenta desde hoy con un recuerdo en forma de taurino azulejo en la Plaza de Toros de Palencia. El diestro, fallecido el pasado mes de mayo, ha recibido un homenaje antes del inicio de la Feria Taurina de San Antolín. La empresa que regenta la Plaza de Toros quiere convertir el espacio en una plaza abierta y complementar las actividades taurinas con otros reclamos culturales como exposiciones y muestras. Tenemos que apoyar la cultura, la Diputación lo sigue haciendo, somos titulares de la plaza y vamos a intentar que sea y siga siendo un referente cultural para la fiesta pero también para otras actividades como podemos ver hoy, como es la vinculación del toro en la historia. El acto de homenaje ha servido también para brindar un reconocimiento al torero palentino Roberto Antolín, el millonario que cumple 25 años de alternativa. Además se han inaugurado varias exposiciones, Tauromaquias universales de André Viard, una retrospectiva conmemorativa sobre Marcos de Celis y muestras de escultura, taxidermia, sellos o carteles taurinos que permanecerán abiertas al público durante la Feria Taurina de San Antolín.